Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos comentando los penaltis más inteligentes de todo el fútbol, de toda la historia del fútbol, los más inteligentes Así que sin más que decir pasamos con ellos A ver chicos, que no se quiere poner la pantalla completa Ahí Vamos a quitar el sonido para que no lo metan copyright Vamos a ponerlo bajito, ahí Para empezar empiezan con el penalti de Sergio Ramos Empiezan con el penalti de Sergio Ramos ¡A las estrellas! Pero que listo, que tío más listo Bravo por su inteligencia límite Se tira la zapatilla y luego, si se hace daño en el pie, se la suda Ah, bueno Ha tirado de lado Bueno, bueno Eso ya Eso ya Le 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 salva Eso es un penalti normal de corriente Ahí va Espérate que ha pasado ¡Anda coño! Que la red estaba rota ¡Tonto! ¡Tonto! Que ha salido por fuera ¿Veis? Entonces lo lo que estoy oyendo es que el árbitro se ha creído que ha salido por fuera y le han anulado el penalti Pues tonto el árbitro encima Eso no vale Pues sí Dejadme en los comentarios si eso vale pasárselo al compañero y que tira el compañero ¡Qué idiota, tío! No era capaz de quitarse la camiseta Eso no me esperaba que fuera a rebotar y fuera a meterse en el larguero Tira ahí ¡Qué mala hostia, coño! ¡Cabrón! Tienes muy mala hostia Y le dan toda la cara ¡Tú! Y encima entra Eso no se llama ser tonto se llama ser gilipollas Sí es efectiva Sí pero muy efectiva Eso se llama ser inteligente porque que tira un penalti le haga un penalti o sea tira una falta le hacen penalti y se juega y no sé eso se llama ser inteligente Pero eso se llama ser silipollas con todas las letras Te ganas un penalti y lo tiras fuera Pues eso se llama ser tonto con todas las letras tonto ser tonto chico Madre mía ha roto una de las luces Y si no me equivoco aquí estaban desalum estaban alumbrando para que para que se despistara el jugador Mirar Mirar ahí Hijo puta Joder Eso se llama mala suerte eh chicos O sea que falles uno vale pero que falles dos es mala suerte Vaya hombre Pero brazo eh O sea con todas las letras con todas las vamos Buah que malo tío A ver si que hace vamos a salvarle Dispara y mete Vaya tela Un crédito que flipas Eso se llama ser tonto con todas las letras tonto A ver este a ver este Va a tirar 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 hombre uno que ha metido gol y sin mirar el isco el isco ha metido hombre es que ese gol cualquiera no me mete fijaos como la ha tirado ese gol cualquiera no me mete pero que malo tío que malo que malo eres cabrón a ver a ver si que hace la mete el portero chicos es que ese tonto es que ese tonto chaval es el primer portero bueno no el primer pero bueno que mete gol en su propia portería es que a quien se le ocurre tirar siendo portero otro anuncio este no se cansa de meter anuncios eh tocarte los huevos a ver si como tira vamos a ver vamos a ver vamos a ver el gol el gol el gol pero estaba fresco otra vez fuera de juego otra vez o algo toquete los huevos mira como le despista hijo puta mira mira este como va a meter el negreiro pim 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 gol pues no la para ah no ha metido a las dos estrellas macho lo ha tirado a las estrellas o sea pero total eh y se le ha parado pero bien bien tranquilo quería decir a ver como tira vamos ahí despacito despacito pasito 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 vamos tira hijo tira 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 golazo y se tira como si nada chico o sea es que toquete los huevos de espalda mira de espalda tira gol pues no la ha parado la ha parado creo ah no que coño hay de las estrellas pues ya está chicos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha molado dejad un like suscribiros activad la campanita dejad un comentario y pronto perdón chicos y pronto nos vemos bye hasta luego joder 13 minutos joder